Bienvenidos al mundo de la historia, hoy les hablaré de Eben Byers. En el video anterior les conté que a inicios de la década de 1900 se creía que el elemento radio tenía propiedades altamente curativas. Los empresarios aprovecharon la popularidad del radio y saturaron el mercado con productos que contenían o decían contener dicho elemento radioactivo. Uno de ellos fue William Bailey, originario de Boston, Massachusetts, un inventor, empresario y por supuesto un charlatán. Aunque se jactaba de ser médico, en realidad era un desertor de Harvard que se hizo rico después de lanzar al mercado varios productos milagrosos. Aseguraba que el radio mezclado con agua destilada prevenía la locura y curaba un sinfín de padecimientos como la anemia, diabetes y hasta la impotencia sexual. Razón por la cual estuvo envuelto en varios problemas legales con la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Uno de sus productos más famosos fue el Raditor, una bebida energética que contenía un microcurio de radio en agua destilada. Prometía estimular los órganos del cuerpo, el sistema nervioso y sobre todo el sistema endocrino. Fue anunciado como una cura para los muertos vivientes. Todas las personas estaban sorprendidas por este producto y era publicitado constantemente en periódicos y libros. En 1927, un doctor llamado Charles Morris publicó un libro titulado Métodos Modernos de Rejuvenecimiento, en donde afirmaba que el Raditor había superado cualquier otro producto elaborado con radio, pues se había aplicado en hospitales y clínicas de todo el mundo, incluso que él lo había prescrito miles de veces y había sido testigo del rejuvenecimiento y vitalidad de sus pacientes. Es más, aseguraba que un niño podía ingerir el producto durante años, porque no era perjudicial para la salud. También mencionaba que si algún médico afirmaba lo contrario, era una vil mentira, pues él mismo había estado consumiendo el Raditor por años y presumió que estaba en perfectas condiciones, con la fuerza y vitalidad que cuando tenía 20 años. Sin duda, el cliente más leal del Raditor fue Eben Byers, un popular atleta y miembro de la Alta Sociedad de Pittsburgh. Nació el 12 de abril de 1880 en esa ciudad. Acudió a la Universidad de Yale, era un golfista aficionado y contaba con varios caballos de carrera. En 1906, ganó un campeonato nacional de golf amateur y en 1916 fue derrotado en esa competición por el famoso golfista Bobby Jones, quien en ese entonces tenía 14 años. Unos años más tarde, Byers se convirtió en el presidente de la empresa siderúrgica de su padre y por su reputación de mujeriego, se ganó el apodo de Foxy Grandpa. En 1927, al regresar en tren de un partido de fútbol anual entre las universidades de Harvard y Yale, tuvo una caída y se lastimó el brazo. La lesión le provocó dolores constantes, mermó su desempeño atlético y su vida íntima. Visitó a varios médicos sin éxito alguno, hasta que encontró al fisioterapeuta de nombre Charles Clinton Moyer, quien decidió recetarle el Raditor, probablemente porque la empresa que lo fabricaba le daba una comisión del 17%. Evan siguió las indicaciones de su médico, bebió el producto y se percató que el dolor del brazo había desaparecido y que en general su salud mejoraba. Llegó a afirmar que su vida íntima volvió a ser como en sus años universitarios. Estaba tan entusiasmado que compró varias cajas del producto y se las envió a sus amigos, entre ellos a Mary Hill. Su frenesí por el tónico radioactivo llegó tan lejos que hasta se lo dio a uno de sus caballos de carreras. Bayers era fan y defensor número uno del Raditor. Siempre hablaba sobre las maravillas del producto. Durante los primeros dos años que Bayers tomó Raditor, estaba tan satisfecho con los supuestos resultados que tomaba hasta tres botellas diarias. En 1930, ya no sentía la misma vitalidad de antes. Comenzó a perder peso rápidamente, padecía dolores de cabeza muy severos y se quejaba de fuertes dolores en su mandíbula inferior. Sus médicos le diagnosticaron inflamación de los senos paranasales, pero al poco tiempo sus dientes comenzaron a caerse y tenía lesiones cutáneas. Luego, como si fuera una película de terror, su mandíbula inferior se le cayó y tuvo que ser removida quirúrgicamente. Y por si esto fuera poco, unos días después le removieron la mandíbula superior y le quedó un enorme agujero en donde solía estar su boca. Puede parecer increíble, pero Bayers confiaba tanto en su tónico favorito que siguió bebiéndolo, esperando que lo ayudara a recuperarse. Las radiografías que le fueron tomadas a Bayers fueron enviadas a un radiólogo, quien confirmó que su estado de salud coincidía con el de las llamadas chicas del radio. Si quieres conocer esta historia, no te pierdas el siguiente video de la serie. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos no podía hacer mucho para regular los productos radioactivos, a menos que entraran en esas dos categorías. La agencia que sí podía hacerlo era la Comisión Federal de Comercio, que se aseguraba que todos los productos que decían contener radio efectivamente lo tuvieran. Lo que dejaba más tranquilas a las personas no fuera a ser que estuvieran comprando un producto engañoso, y esto favoreció a que surgieran productos verdaderamente radioactivos. Sin embargo, en 1931, esa agencia federal había comenzado a sospechar que los tónicos milagrosos que decían contener radio eran perjudiciales para la salud, contrario a lo que habían afirmado los médicos y las empresas que los fabricaban. Por este motivo, solicitaron que Byers testificara en una de las audiencias, solo que había un inconveniente. Él ni siquiera podía pararse de su cama. Entonces, la agencia decidió enviar a un abogado a la mansión de Byers, quien describió su estado de salud de la siguiente manera. Al señor Byers se le extrajo toda la mandíbula superior, a excepción de dos dientes frontales, y la mayor parte de la mandíbula inferior. Todo el tejido óseo restante de su cuerpo se está desintegrando, y en realidad se están formando agujeros en su cráneo. La amiga de Evan Byers, de nombre Mary Hill, a quien éste le regaló varias botellas de Raditor, murió de causas misteriosas. Sus amigos y familiares pensaron que había muerto de alguna enfermedad contagiosa. Y tras varias semanas de agonía, Evan Byers murió el 31 de marzo de 1932, a la edad de 51 años. Si bien su muerte fue registrada como necrosis de mandíbula, absceso del cerebro, anemia secundaria y neumonía terminal, en realidad murió de envenenamiento por radiación, al igual que su amiga Mary. Se desconoce la cantidad de personas que murieron a causa del Raditor, pero William Bailey vendió casi medio millón de botellas del tónico, de las cuales Evan Byers consumió más de 1.400. Por increíble que pueda parecer, el médico que le recetó el producto a Byers siguió negando que el radio fuera la causa del fallecimiento de su paciente, y se le atribuyó a una combinación de enfermedades de la sangre. Además, hizo hincapié en que el mismo consumía a Raditor con regularidad y que nunca se había enfermado. El caso de Byers fue noticia en todos los periódicos. Un titular amarillista mencionaba lo siguiente. El agua con radio funcionó bien, hasta que se le zafó la mandíbula. Por su parte, la revista popular Science Monthly informó que el cuerpo de Byers contenía la mayor cantidad de radio jamás encontrada en un ser humano, más de 30 microgramos. Su cuerpo tuvo que ser enterrado en un ataúd revestido de plomo en el cementerio Allegheny de Pittsburgh. Cuando su cuerpo fue exhumado en 1965 para elaborar un estudio, sus restos aún eran altamente radioactivos. El mismo año de la muerte de Byers, la Comisión Federal de Comercio emitió una orden para que la compañía que producía el Raditor cesara su fabricación. Se declararon ilegales los medicamentos que contenían radio y se emitieron pautas para el uso de este elemento en las industrias. Fue hasta 1935 que las asociaciones médicas declararon que el radio no debía ser consumido y la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 prohibió los envases y etiquetas engañosos que hacían comerciables al Raditor y a otros productos por sus extravagantes afirmaciones. Y el público le tuvo que decir adiós a los supositorios radioactivos o a la pasta radioactiva que masajeaba a sus encías por mencionar algunos. Algunas marcas sobrevivieron a estos cambios, como la empresa que fabricaba la crema milagrosa Thorradia. Tuvieron que eliminar los ingredientes que les dieron vida y de radioactivos solo les quedó el nombre. Si se preguntan qué pasó con William Bailey, el empresario que patentó el Raditor, pues nada. Siguió diciendo que su producto era totalmente inofensivo y que el mismo había consumido más Raditor que el propio Bayers. Murió siendo un hombre muy rico el 17 de mayo de 1949. Cuando los investigadores desenterraron el cuerpo de Bailey, casi 20 años después de su muerte, se percataron que sus restos, al igual que los de Ben Bayers, eran altamente radioactivos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia del Raditor y la espantosa muerte de Ben Bayers. Y hasta pronto.